¿Pero emitir algún pronunciamiento o hizo bien en mantenerse al margen? Porque se había anunciado un pronunciamiento desde la Cancillería para esta tarde. Bueno, yo creo que ha hecho bien en acatar una resolución del Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta que nuestra propia Constitución señala que las decisiones del Tribunal Constitucional tienen la calidad de cosas juzgadas en este país y mientras eso no se cuestiona a través de un procedimiento posterior, a través de un juicio debidamente llevado a cabo en la Corte Interamericana, digamos que eso tendría efectos inminentes, ¿no? Aquí lo que se cuestiona es que la Corte a través de una supervisión de cumplimiento de sentencias está ampliando, digamos, los efectos de su sentencia y tratando de anular un indulto. Lo que corresponde a mi juicio es que quienes se sientan afectados por esta decisión del Tribunal Constitucional sigan los procedimientos internos correspondientes y luego ante la Comisión Interamericana como cualquier otro ser humano haría cuando sienta que sus derechos están siendo afectados por el Estado peruano. Pasado esto, digamos, tomada la decisión de la descarcelación del señor Fujimori, inmediatamente el Ministerio Público debe conocer un mandato de prisión domiciliaria. Bueno, yo no he tomado conocimiento todavía de eso. Considero que la justicia peruana tiene que, digamos, actuar de manera objetiva. Entiendo que hay todavía un proceso abierto o dos procesos abiertos contra el señor Fujimori. Hay que tomar en cuenta también que la política ahora justamente es evitar el hacinamiento, ¿no? Y lo que se trata es que personas de 85 años, pues, mientras estén haciendo un proceso, no estén recluidos en un penal, sino pueden perfectamente estar bajo un arresto domiciliario. Eso podría darse como una medida alternativa o una reclusión. Podría ser una opción esa, ¿no? Evitar justamente que una persona de 85 años vuelva a prisión o acate una prisión preventiva. Creo que en ninguna parte de nuestro país se daría una situación similar. Bueno, yo espero que en ese caso el propio Fujimori o la familia den un pronunciamiento porque evidentemente hay una deuda, ¿no? Que ha devenido una sentencia y como han señalado algunos especialistas, el indulto no anula la reparación civil. Así que me imagino que en los próximos días la familia Fujimori dará un pronunciamiento al respecto para decirnos cómo es que se va a cumplir con esa parte de la sentencia, ¿no? ¿Qué acciones cree que pueda tener la feita? ¿Cree que eso de alguna forma perjudicaría la imagen del Perú, del Estado peruano? Bueno, yo creo que lo que se tiene que garantizar a nivel internacional es el respeto irresoluto de las decisiones jurisdiccionales de los estados. No es la primera vez que un estado decide no acatar una decisión de la Corte Interamericana. Argentina ya lo había hecho años anteriores. Así que no estamos hablando propiamente de un fallo, ojo. O sea, eso hay que aclarar. No estamos hablando de una sentencia de la Corte Interamericana. Es una resolución, es una medida que se da bajo la figura de la supervisión de cumplimiento de sentencias. Entonces, si hubiese sido una sentencia, ahí sería otra la situación, ¿no? Pero no estamos bajo esa figura. ¿Y al respecto a las marchas que puedan producirse en contra de calibración de... ...y a las marchas ya anunciadas? Mira, yo espero que toda protesta se haga de la mejor manera. Espero que no existan estas imágenes de violencia que se ha repetido ya en varias ocasiones en Lima y en otras partes del país. Espero que las personas que han decidido salir a manifestarse lo hagan en el respeto del Estado de Derecho. Y sepan, pues, que cuando se comete acto de violencia contra terceros o contra la propiedad pública y privada hay consecuencias penales, ¿no? Eso tiene que estar bastante advertido. Que se manifiesten lo que quieran manifestarse, pero siempre dentro del marco del respeto del derecho de terceros. ¿Qué opinas?